Hola, bienvenidos a Top Digital. Yo soy Lorena Fortish y esta semana les estaré contando las principales novedades en el tema tecnológico, las tendencias y algunos consejos para que entre todos aprendamos y aprovechemos las TIC para mejorar nuestra calidad de vida. Este es mi Top Digital. Y como hemos hablado de educación, mis recomendaciones están relacionadas con aplicaciones que les van a servir para aprender de una forma ágil y divertida. Mi Top número 1 es 10 Monkeys Multiplication. La aplicación reta a los estudiantes a aprender y dominar sus tablas de multiplicar con juegos interactivos. En ella, estos 10 micos aventureros abordan una nave espacial sobre la galaxia y deben resolver problemas matemáticos para mantener la nave con gasolina. ¿9 por 8? Yo sé que es 72. ¿Y ustedes? La aplicación la pueden encontrar en Android y Apple Store como 10 Monkeys Multiplicación. Y si su problema es aprender una segunda lengua, esta aplicación le va a interesar. ¿Inglés, francés, alemán o tal vez fruso por el mundial? Mi Top número 2 es Duolingo. Una de las aplicaciones más reconocidas en el aprendizaje de una lengua extranjera. Durante la dinámica, los usuarios avanzan completando unidades y pierden vidas por cada respuesta incorrecta. Juguemos a ver cómo nos va. Uno sabe cuánto se gana y pocas veces tiene el control de lo que se gasta, por eso en ocasiones puede terminar sobregirado. Banquiti es la solución, por eso es mi Top número 3. La aplicación disponible para iOS y Android te ayuda a controlar los gastos, pues registra automáticamente los pagos que realices con dinero electrónico y te envía notificaciones para que siempre sepas en qué porcentaje llevas tus consumos y no te gastes lo que no tienes. Y mi dato de la semana es que Colombia fue admitida para ingresar a la OVDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio a conocer finalmente la decisión. Colombia será el miembro número 36 luego de haber superado 23 comités que analizaron las políticas económicas del país. Y así me despido con mis tres tendencias digitales de la semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales, Facebook e Instagram como Lorena Fortishtulena y Twitter como arroba L Fortisht. Nos vemos la próxima semana.